Hola, buenas tardes para vosotros, buenos días para mí, estamos empezando el día aquí, pero encantado de saludaros. Ante todo, muchísimas gracias por atendernos a estas horas y sobre todo al otro lado del charco, bueno, pues ese cambio horario. Pero también hay que felicitaros a Llorente y Cuenca por este año que está siendo un año redondo, sin lugar a dudas. Aparte de todos los premios que estáis recibiendo, hay uno muy especial, que es el Global Sabre Award, que habéis recibido como mejor consultora de comunicación financiera, ojo, del mundo. ¿Cómo se toma uno el semejante premio en estos momentos? Pues se lo toma muy bien, sobre todo porque no esperas que una firma como la nuestra, que está ya en 11 mercados, que tiene presencia en los mercados de habla hispana y portuguesa, y que ya somos 320 personas, pero que, digamos, nuestra presencia en los mercados de capitales tradicionales, Londres, Nueva York, Frankfurt, Hong Kong, no es hegemónica y no es propia, sino que es a través de alianzas internacionales. Con lo cual, ser los que estamos ahí, los que un poco marcamos la pauta, pues digamos que es motivo de orgullo y satisfacción para el sector del habla hispana y portuguesa, para una firma de emprendedores como la nuestra y que creemos en un proyecto profesional, y sobre todo porque ves el floto de trabajo de los últimos 3-5 años donde le hemos puesto foco a esta práctica. Estamos en las league tables de asesores de comunicación en transacciones, Llorente y Cuenca está entre los 15-20 primeros siempre a nivel mundial, lejos ya de los grandes titanes americanos o británicos, ¿no? Pero lo bueno es que estamos ahí y el premio, pues, confirma este reconocimiento. El premio es a la mejor consultora de comunicación financiera, ojo al dato, financiera, que es posiblemente una de las áreas de comunicación, si me permites, más complicadas en estos momentos de crisis económica, principalmente en Europa, allí en Latinoamérica igual no tanto, pero sí es de tener en cuenta el tipo de comunicación por el que habéis sido premiados en esta ocasión. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Latinoamérica en este sentido, la comunicación financiera? Porque aquí en nuestro país ya sabrás que es un ámbito de comunicación bastante peleagudo, bastante complicado en estos momentos. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica? ¿Cambia? ¿Mejora? ¿Hay más oportunidades? ¿Más riesgos? Yo siempre digo lo mismo. América Latina es un territorio muy diverso y muy lleno de oportunidades. Desde México hasta Argentina hay oportunidades en todos los mercados y en todos los mercados tienes oportunidades de expandirte y de crecer. Mientras que en Europa las compañías piensan en reestructurar, en optimizar, en hacer, digamos, transacciones que no catapultan crecimiento, sino que catapultan, digamos, la optimización de las estructuras productivas. En América Latina se piensa en crecer y se piensa en expandirte, en abrirte a nuevas oportunidades. Hoy en día muchas de las transacciones que se están viendo en España son de compradores extranjeros. Hemos visto Mibis hace poco. Está el deal de Campofrío, donde concretamente una empresa mexicana está adquiriendo ya un 44%, 45% del valor de la compañía. Estamos viendo muchas cosas donde cada vez más las compañías de América Latina, que suelen ser, en muchos casos, holdings familiares de larga tradición, están yéndose a comprar fuera y a buscar oportunidades fuera. Los mercados de capitales, Brasil es enorme, Sao Paulo, la bolsa de valores de Sao Paulo, México está ahí detrás casi pegado con el mercado integrado latinoamericano, que es las bolsas de Colombia, Chile y Perú. Y cada vez están viendo cómo muchas compañías latinoamericanas se listan en el mercado, van a por los inversores y levantan capital en este mercado. Con lo cual, yo creo que hay oportunidades en los dos sitios. Yo no soy derrotista con respecto a España. Creo que España es un país fantástico, estupendo y una de las mejores economías de la zona euro. Otra cosa es que quizás el momento no es tan expansivo como lo era hace 5 o 7 años y que ese momento de expansión se vive en otros territorios como América Latina, donde nosotros tenemos una ventaja competitiva muy importante, que es el idioma. Pero no me negarás que en el ámbito de la comunicación financiera en España es mucho más complicado que en Latinoamérica, ¿no? Como comentas, las empresas están expandiendo, mientras en España, como comentabas, pues están reduciendo muchos departamentos. Hemos visto la fusión de muchísimas cajas en España. No me negarás que, a priori, parece más fácil emprender una estrategia de comunicación para un banco en Latinoamérica, por ejemplo, se me ocurre, que en España. Yo creo que no. Es todo lo crítico que queramos que la comunicación juega un papel fundamental. Es decir, si tú tienes una situación comprometida para tu negocio, necesitas contárselo bien al mercado. Y si me permites, voy a hacer un receso y voy a explicar cómo entendemos nosotros lo que es la comunicación financiera. La comunicación financiera, primero, tiene que ver con el conocimiento de una industria, la industria de los servicios financieros. Entidades financieras, operadoras de fondos, asset managers, y tiene que ver con conocer muy bien esa industria y cómo se maneja esa industria. Porque, al igual que la farmacéutica o al igual que la energética, pues tiene peculiaridades y códigos de comunicación propios. Dos, tiene que ver con manejar las relaciones con los stakeholders propios de esa industria. Al igual que en la industria farmacéutica, tú te manejas con unos códigos de comunicación y desarrollas estrategias para construir relaciones con tus stakeholders médicos o reguladores farmacéuticos. Aquí estamos hablando con analistas, con accionistas, con inversores, con posibles compradores, con reguladores bursátiles o financieros. Y eso también tiene una especificidad añadida en cuanto a las pautas de relación y de comunicación. Esta es una industria donde es muy importante crear un equity story reputacional para la compañía que sea creíble en el mercado y ayudar a los equipos directivos a trasladar esa visión, ¿no? El momento de la verdad es cuando tú te sientas en una junta de accionistas o cuando tú vas a vender tu compañía en bolsa o cuando vas a convencer a un inversor y el inversor tiene que creer tu relato y tu historia y eso es bastante capital y ayudamos a crear ese relato. Y por último tiene que ver con algo muy coyuntural que es cuando muchas veces se habla de fusiones, adquisiciones, ventas de activos, exclusiones de cotizaciones en mercado, etcétera, que son operaciones coyunturales que precisan de una cirugía, digamos, muy específica para accionar, digamos, el valor de la comunicación en la empresa y en la estrategia corporativa. Eso es lo que hacemos. Para eso yo creo que hay territorio, hay sitio en España con independencia del momento económico y hay territorio en América Latina. Evidentemente ahora puede haber una sequía de operaciones en España, pero yo creo que hay muchas compañías que necesitan ayuda a la hora de explicarle al mercado qué es lo que están haciendo y cómo están conduciendo su compañía en la crisis. Otra cosa es que confíen en que la comunicación y compañías como la nuestra les pueden ayudar. Volviendo un poquito al sector empresarial ya de las agencias de comunicación, de las consultoras en el que estáis Llorente y Cuenca, desde aquí, desde España, te voy a plantear un panorama y es que la crisis económica está haciendo que muchas empresas del sector de la comunicación estén decidiendo buscarse nuevos mercados, buscarse las habichuelas en otros puntos, ya que aquí en España la inversión en publicidad y en comunicación cada vez es menor, aunque parece que se atisba la recuperación. Pero se ve Latinoamérica, se ve Asia incluso también como mercados en los que, bueno, pues como una solución. ¿Es Latinoamérica la solución a los problemas en España para las agencias de comunicación? ¿O por el contrario crees que se está viendo el dorado cuando no hay dorado? A ver, yo creo que el dorado hay que trabajarlo, ¿vale? Que la expansión geográfica por sí misma no es un remedio para la cuenta de resultados de una empresa. Venirte a un mercado como Brasil requiere trabajar mucho, conocer muy bien el mercado, invertirle muchísimos recursos al mercado y saber qué quieres hacer en el mercado. No es tan sencillo como agarrarse un avión, desembarcar, alquilar un business center y ponerte a operar. No. Nosotros llevamos seis años en México, tenemos ya 60 personas aquí, el último año hemos crecido un 30% y eso no ha sido casual. Hemos elegido al equipo que queríamos tener, la compañía que queríamos tener, hemos sabido innovar en el mercado y presentar una oferta diferencial, algo que está en nuestro ADN como compañía, ¿vale? Y que yo creo que más allá de la expansión regional o la expansión geográfica, también pasa por la innovación como compañía que aportas y la diferenciación de la oferta de productos y servicios. No puedes quedarte en decir, soy muy exitoso en España, ahora pues voy a ser exitoso en Kuwait, en los Emiratos, en Hong Kong o en Bogotá. No. Porque cada mercado requiere una compañía local con una visión. Y quizás en España vendes un tipo de cosas o en otro mercado vendes otro tipo de cosas. A mí me gusta mucho el caso de la Coca-Cola. La Coca-Cola con el sabor que se vende en Estados Unidos es diferente a la de España o es diferente a la de México. Hay ciertos países donde les gustan los albores más dulces y otros no. Entonces yo creo que con la comunicación tenemos también que tropicalizar nuestra oferta y tratar de ser muy innovadores y de competir efectivamente. Y también adaptarte mucho a la realidad local. Es decir, lo de llegar a un mercado y pretender que lo que puedes hacer en un país lo haces en otro, pues no. Tienes que, digamos, meterte en la realidad cultural, social y económica de cada país. Y en este sentido, ¿cómo lo estamos haciendo en Latinoamérica los españoles? Tú que tienes una perspectiva más cercana a la realidad. Ya no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en cualquier sector empresarial. Estamos viendo muchos casos de empresas españolas que están dando el salto hacia Latinoamérica. ¿Tú cómo estás viviendo esa llegada? Si es que se está produciendo, porque igual desde aquí no se están vendiendo, que se está yendo a Latinoamérica a todo el mundo y resulta que no. ¿Tú cómo estás viviendo, tú que estás allí desde esa posición, la llegada? ¿Se está viviendo esa llegada de, no sé si esa nueva colonia española que está llegando a Latinoamérica? ¿Se está viviendo esa expectación como se está viviendo aquí? Yo les diría a las empresas españolas una cosa, ¿vale? Quitémonos ya los, digamos, los tapujos esos y seamos ya más empresas globales y menos empresas exportadoras, ¿no? Las empresas verdaderamente globales operan en todo el mundo. Tienen 48 compas subsidiarias y lo mismo es Brasil que lo mismo es Barcelona. Cuando tienes una realidad corporativa geocéntrica orientada en un país determinado y donde el resto son satélites, cuesta mucho que la empresa capture el valor de operar en 48 mercados. Yo te digo, nosotros tenemos una compañía que opera en 11 mercados ahora mismo, somos 14 socios ya, tenemos 320 personas y nos vemos como una compañía global. Yo hace poco he estado hablando con un colega de Madrid, luego hablo con otro de Argentina y no es la oficina de un sitio y la oficina de otro, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mayor apertura de mente y hablar menos de la exportación o de la llegada y más de considerarnos compañías globales al igual que hicieron los americanos en su día, ¿vale? Yo creo que ese es un punto importante y una cuestión que las empresas españolas que son globales, pues tienen que asumir, ¿no? Hay que ser más global y menos español o menos japonés o menos dominicano o menos brasileño. Tenemos que, vivimos en un mundo global donde todo está interconectado, donde la conversación no para en las 24 horas del día y donde nuestra realidad no es teocéntrica, es decir, es global, ¿no? Para mí es una de las cosas que tenemos que tener muy claro. Juan, como comentabas, Jorenti Cuenca en México es una de las consultoras más importantes del país en estos momentos. Estoy seguro que en estos seis años que lleváis allí en México has tenido algún caso de éxito, de esos que digas de que estás muy orgulloso de cómo se ha gestionado la comunicación. No sé si me puedes dar algún ejemplo de que estéis especialmente orgullosos. Pues no, porque realmente trabajamos para un montón de clientes y en un montón de situaciones muy diversas. Trabajamos en situaciones de comunicación digital, online, en temas de gestión de activos digitales, en asuntos que tienen que ver con litigios que atravesan compañías, en temas regulatorios, en temas de comunicación, de marketing. Trabajamos con Coca-Cola, con Kellogg's Conica, que es una compañía mexicana muy relevante de ingeniería y de construcción. No sé, no citaría. Yo creo que el mayor éxito o el mayor motivo de orgullo, yo siempre lo digo, es que hace dos años éramos 30 y hoy somos 60. Y espero que en dos o tres años más seamos 120. Ese es el principal motivo de orgullo. Y no es que hayas hecho una cosa singular, que sí, que te puede trasladar, pero es un poco lo que a nuestra operación en España, en la que yo estaba antes de venirme aquí, pues le ocurría. Es decir, ya no eres el que ha hecho tal cosa o cual cosa. Es que todo lo que haces es muy bueno, el mercado lo percibe, el mercado confía en ti y el mercado quiere trabajar contigo. Ya no somos compañía de que haga una sola cosa ni tal. Hay infinidad de casos, evidentemente hay casos que no puedo comentar por cuestiones de confidencialidad, pero hay otros de los que sí hablo, pero que tampoco me gusta hablar porque yo creo que este es más un éxito colectivo y de todas las cosas y de cada una de las pequeñas cosas que vas haciendo. Juan, volviendo un poquito al ámbito de la comunicación, ¿cómo percibes el grado de profesionalización de los profesionales de la comunicación, de la consultoría, de las relaciones públicas en Latinoamérica respecto a Europa y España? ¿Están realmente preparados? ¿Cuál es su nivel ahora mismo? Para que nos hagamos una idea. ¿Estamos trabajando al mismo nivel? ¿Son superiores, tienen capacidades superiores o están en un nivel inferior? ¿Cómo nos situamos los españoles en este sentido? Yo ahí también daría otra llamada de atención a los ejecutivos españoles y en relación ante la llegada y tal, desterraría otro falso mito. Es decir, el tercer ejecutivo del Banco de Ilovizca y Argentaria, BBVA, es mexicano y probablemente es uno de los que mayor peso específico tiene la estructura del banco a nivel global y estás hablando de uno de los principales bancos de la zona euro. En Colombia hay grandes banqueros de inversión, en Chile hay grandes ingenieros. Es decir, hay muchísimo talento en toda América Latina y la comunicación no es una excepción. Quien se piense que aquí todavía escriben con máquina de escribir y hacen fotocopias, pues es un craso error pensar que estamos en un subdesarrollo. Hay mucha sofisticación, hay un interés por innovar, hay una ambición enorme por crecer, hay mucha preparación y capacitación, pues que igual en España la gente se relajó y yo te diría, es decir, el dominio de idiomas, las ganas de aprender, etc. Uno realmente se encuentra mucho talento en estos países y no por ser, digamos, español y tener una maestría en una universidad española, pues vienes aquí y tienes todo hecho, en absoluto. Bueno, Juan, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, aunque sea al otro lado del teléfono. No sé si mis preguntas han sido un poco hirientes, pero sí me ha gustado preguntarte este tipo de cosas, que estamos todo el día hablando de, es que España, la comunicación, somos líderes, es que llegamos a Latinoamérica y somos los mejores. Pues también está bien, yo creo que es muy interesante tu visión, ponernos en nuestro sitio, entre comillas, por así decirlo, y darnos tu visión de lo que está ocurriendo en Latinoamérica, porque si hay alguien que está trabajando fuerte, que está haciendo un gran trabajo y que lo está demostrando, sobre todo en el mundo de la comunicación en Latinoamérica, sin duda alguna llorente y cuenca. Así que, Juan, ha sido un placer... Nosotros, perdona que te interrumpa, pero es que llevamos 16 años dando vueltas por la región y no es aquello de que vengas una semana en una misión comercial. Claro. Es, como digo yo, vivir la realidad, hablar con la gente del país, entender y disfrutar cada país y cada mercado. Este negocio es muy diferente y hay que ponerlo en perspectiva. Bueno, pues lo dicho, Juan, muchísimas gracias por habernos deleitado con tu experiencia y esperamos tenerte aquí con nosotros pronto en el estudio y compartir contigo... Espero que sea pronto, espero que sea pronto y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, hasta luego, Juan.